De las últimas, de la última, la última casa que se construyó fue esta casa, es los sprinkers, tiene cinco áreas, o sea que cada área aprende a horas determinadas, el sprinker controla la, controla la, es lo mero sprinker, la instalada vale para ahí como cinco mil dólares, lo mero sprinquitos que eso no sirve, no para regalar hierbas nomás, miren. Ah, es que aquí está la piscina, está desinflada. Ah, la piscina la dejaron ahí, ah, si miran la motobomba y todo ahí, si, si, viene la motobomba y algo, si la dejaron desinflada, si. Está desinflada. Sí.